El miedo es una barrera, así como puede ser un impulso. Trata de que el miedo sea un impulso. No te quedes sin vivir tu vida de fe en una comunidad. Me he dado siempre cuenta de que a cada quien se le deja expandirse. No veo esas rivalidades, no veo quítate tú que voy yo. Simplemente se puede ver la armonía. Lo decía Jesús en su palabra, que lo conozcan por el amor. Puedo mencionarte un ministerio que ha sido influencia en mí. Cuatro por siete. Hay canciones de alfarero que me han llegado totalmente. Admiro también la forma en la que son. La hermana Selinés, Ambiori Padilla.